Estamos donde mismo homie, así es como es Crue from Mexico, represent the game Baseball club, corona en mi cabeza 9-5-1, llega la realeza Nuevo presidente, para el 2013 Crue Montana, micro con bandana Se accionan las alarmas, es mejor que te prepares Mi ritmo en todos lares, litros en los bares Levanta esas copas, arroja ya los dados Suerte en todos lados, lo tienes que ganar Tienes que arriesgar, el rap no se vive Lo tienes que pensar, me esfuerzo cada día 24 a 7, 3-6-5, de mi cuello cuelga Jesucristo, me encomiendo a él Golpes en la vida, van a sorprender Te quieren joder, raperos en la frente Llevan la palabra fake, escupo verso Sigileoso, venenoso, come snake Blow shit, grifa, busco otra salida Real escena, rima, es mi alternativa Black, brown, connection, nigga We'll squeeze this trigger 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 2-0-1-2, solo con mi voz Whatsapp, homie, business boss y money Quemando con saliva, como mentes agresivas Cuenta regresiva, no busques la salida Quedas atrapado en tu mundo imaginario Sal del internet, te invito al vecindario Yo no fantaseo con cuchillos y pistolas Yo no soy ganguero, ni tráfico con las drogas Te lo dejo claro, yo no estoy bromeando Tendencia a rap de calle, zona centro valle Hablando la verdad, ser original Ese es el detalle, a los farsantes de la cara se les borra la sonrisa Cuando con el flow, con el killa se desliza Hacen combustión, los dejamos en ceniza Todo a su tiempo, con calma y sin prisa ¡Suscríbete al canal! What the fuck type of shit is you on? King of the throne, I'm a silverback gorilla Cool as fuck, step wrong and I kill ya Call up Laimi to chop up the body I fuck with these niggas, not fearing nobody Knowing damn well I got a sick click latinos Crunch and fuck niggas, sipping tequila I love the brown woman, Serena, Natina It makes no diff, let's get this shit Sawed off pump with the pistol grip Bust out a line and get a fucked up lip This crew come around, gotta dig a bigger dish Fuck that shit, fuck that shit Black, brown, connection, nigga We'll squeeze this trigger 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 ¡Suscríbete!